pero como están bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy vamos a hablar un poco otra vez sobre la guerra de las competiciones de gremios y más que todo aquí en la guerra mundial bueno entonces vamos a hacer un ataque que vamos a meternos aquí en la puerta de fuego y vamos a mirar que podemos atacar ok tenemos por aquí vamos a ver ya mis compañeros han atacado tenemos este que es más o menos al nivel que yo estoy recuerden que yo no soy de nivel tan tan alto como mi gremio pero listo entonces nos sirve atacar yo voy a coger a imperium voy a coger a nova vamos a coger a vamos a ver a este también creo yo que es muy bueno aparte de eso voy a coger no sé si cojo a de y por último voy a coger vamos a ver a no ya no poco era más está emocionado yo cogiendo a todos los héroes bueno entonces ya aquí estamos en el ataque de igual manera yo voy a colocar esto en modo auto porque no tengo a nadie aquí en aquí en controlar todos los todos ellos pueden hacer los ataques individuales sin ningún problema ok me le pegaron a nova pero enseguida matamos a molo viene eden y perion a hacer su ataque y básicamente ya solamente falta uno para poder matar ok completamos esta que estaba muy fácil la verdad ahora necesitamos ir más que todo aquí que pasó no sé qué pasó creo que no la no la cumplió no sé por qué pero el ataque si me lo valió de igual manera ahora vamos a verificar lo que vamos a hacer en esta no si aquí estaba pero tenemos también otra que es las de aquí atrás aquí atrás tenemos muchísimas que de verdad pues la verdad podríamos atacar como sería esta aunque no le ganaríamos porque recuerden que también yo no estoy en ese nivel podríamos atacar esta pero no sé siento que desperdiciaría un poco para aquellos que de verdad no no estén participando y estén bastante bajos así que yo voy a participar en esta que tenemos por aquí voy a coger al equipo más bajo que tengo porque obviamente yo sé que no voy a ganar esa pero aquí sí voy a coger el equipo más alto voy a coger a astaroth a jasmine voy a coger a tristan al ars y perdonad a crista tristan no y voy a coger a mi marta y ya en lo último que son estos que están por aquí voy a coger el resto bueno no voy a coger mejor a satori y a faceless voy a coger mejor a este que yo siento que me ha ido muy bien porque le he estado subiendo bastante a ismael entonces vamos a ponerlo a prueba y vamos a ver cómo nos va ok recuerden que en el primer ataque yo no voy a pasar prácticamente ese primer ataque es regalado porque voy a perder de inmediato ni voy a colocar el modo auto porque la verdad no lo necesito porque lo que ataque galahad los va a matar a todos de un solo momento van a ver que ni siquiera le voy a hacer un solo golpecito ya aquí viene ginger con su ataque pero la van a matar de una ok en el siguiente ataque que yo sé que este sí lo voy a ganar pues bueno básicamente necesitamos es estos puntos para ir subiendo al gremio al gremio de nivel ya más tarde voy a mostrarle un poco el calendario como vamos hemos ganado hemos perdido como la mayoría de los gremios así que bueno necesitamos es triunfos y necesitamos muchas copitas para poder pasar y clasificar ok entonces bueno ya viene yasmín haciendo sus ataques a jorge está chévere ese skin de jorge pero no me gusta mucho así que listo ya falta el último ataque y en este es lo que necesitamos saber si ismael de verdad se ha evolucionado algo de verdad va a ser algo de daño entonces aquí tenemos ismael satori que irán que obviamente ellos no tienen sinergia ninguno del otro pero si me sirven para los ataques que necesito bueno ismael básicamente no alcanzó ni a atacar pero bueno aquí no fue muy bien en esta guerra bueno ya que ya falta muy pero muy poco al completar obviamente este día del campeonato mundial y como pueden ver llegamos a 2721 lo que quiere decir que nos fue excelente así que vamos a mirar cómo nos fue bueno aquí podemos ver que en el cuartel lo alcanzamos a tumbar todo al faro le faltó uno tomamos el puente tumbamos la puerta de fuego tomamos el bastión el de hielo y el bastión de fuego barrido totalmente pero el contrincante también pudo hacer algunos ataques que obviamente fueron muy buenos porque completaron a tres las batallas que ellos hicieron pero a mí desafortunadamente no me atacaron vamos a mirar no aquí no estoy yo yo estoy por aquí en la ciudadela a mí no me atacaron a pesar de que yo soy muy bajo por aquí como pueden ver yo soy muy bajo tengo niveles 114 niveles 109 y todavía tengo algunos morados porque porque la verdad yo no he querido subirle a ellos o sea no quiero perder recursos porque la verdad lo que yo quiero hacer es subirle a mis no muertos así que listo vamos a meternos aquí en los detalles y cómo vamos nosotros vamos excelente en el calendario vamos perdiendo una y creo que me metí sin querer vamos perdiendo una dos tres de una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez o sea que vamos ganando siete porque está pues ya la ganamos así que vamos muy pero muy bien la verdad me siento satisfecho mi gremio es muy bueno de igual manera pues claro cabe aclarar que hay gremios que son fantásticos digamos como éste o sea creo que éste no hubo oportunidad de ganarle porque tienen pues contrincantes de verdad demasiado poderosos como pueden ver son todos niveles 120 y no hay ninguno que sea pues niveles más bajos cambio en mi gremio si tenemos la oportunidad de tener personas en 97 y como yo que es niveles 114 como ven por acá entonces eso también va mucho en el nivel que tenga tu gremio o sea yo tengo un nivel de gremio pues que es bueno la verdad considero que es muy bueno y de esta forma sirve bastante para pues participar en ella y que también sea un gremio muy activo así que bueno aquí tenemos mi líder que pueden ver es guinibere aquí tenemos guinibere que peleó contra corn así que vamos a ver cómo le fue o sea la idea también es ver qué es lo que utilizan los de más alto gremio o los líderes para nosotros ir copiando esas habilidades ok el gremio mi líder utiliza a molo utiliza a este que está aquí no me acuerdo cómo se llaman para aquí y bueno utiliza los otros tres super titanes así que listo vamos a meternos aquí y vamos a ver la batalla bueno de igual manera obviamente los golpes que está recibiendo el contrincante son muy fuertes lo que quiere decir que tiene un nivel muy bueno los super titanes y los titanes del líder de mi gremio listo perfecto aquí podemos ver que ya con este ataque le baja demasiado de vida pero el contrincante como pueden ver si tiene muchísima vida en ese sentido y le baja también a mi líder bueno aquí tenemos y ya creo que este sería el último ataque así que le mataron dos y tres los tiene bastante bajos y de esto tenemos ocho millones que fue hiperión el que quito más y del suyo fue hiperión también wow o sea fue muchísimo daño el que se recibió entonces tenemos aquí también las defensas las defensas ya vieron que hicieron algunas victorias pero muchísimas fueron derrotas por eso fue que no alcanzaron a hacerlo ok en esta tenemos 2721 no fue fantástico yo hice dos batallas como pueden ver aunque yo tenga la posibilidad de atacar otra persona otro para bajarle más digamos aquí yo tenía la oportunidad creo que era en esta de atacar a personas muy pero muy bajas no lo hice decidí atacar a ese que es bastante fuerte porque de igual manera también quiero probar cómo van y cómo debo seguir atacando recuerden que esto es de aprender diariamente bueno aquí pueden ver mira este lo hubiese yo barrido fácil fácilmente tiene pues no es tan difícil en la forja de ataque estaba este guerrero así que listo tenemos esto por aquí y ya en la liga real cuando esto pase que son los 20 mejores gremios de clasificación de la temporada actual se mostrarán aquí entonces ya habría que ver cómo nos va ya esperemos que nos vaya muy bien siquiera llegar a esos 20 gremios pero de igual manera creo yo que con tres batallas perdidas va a ser un poco complicado porque recuerden que hay gremios que no pierden ni uno o sea ellos están súper bien y estamos aquí en la liga de los condes ya estamos en esta en la división 3 y ya esta la vamos a superar y ya vendríamos por aquí en la recompensa diaria ya hemos adquirido estos marcos estandartes y 750 monedas de oro así que guerreros eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado el vídeo recuerden suscribirse al canal dejen su like compartan y comenten el contenido para que más personas nos puedan ver así que guerreros nos vemos